¿Y ese es tu novio? Claro, mi vida, también. ¡Qué asco, qué feo! ¿Cómo fue? No, 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 Ibu. No, 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 mira, te voy a decir una cosa. Yo quiero que tú me digas, ¿quién te pidió opinión personal? Porque ese novio es mío, no tuyo. Te voy a decir una cosa, ¿quién se lo besa? ¿Quién se lo coge? ¿Quién lo abraza? ¿Quién lo aguanta? ¿Verdad que yo? ¿Verdad que yo no tú, mi amor? Cuando yo tengo un novio, tú estás soltera, mi vida. Así que, bueno, vayas a la verga, porque yo sí tengo un novio, mi amor. Yo espero que el corazón sea muy grande. Grandísimo, mi amor, mi negro, güey. Ay, no, tío. ¿Y ese es tu novio? Claro, mi vida, también. ¡Qué asco, qué feo! ¿Cómo fue? No, 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 Ibu. No, 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 mira, te voy a decir una cosa. Yo quiero que tú me digas, ¿quién te pidió opinión personal? Porque ese novio es mío, no tuyo. Te voy a decir una cosa, ¿quién se lo besa? ¿Quién se lo coge? ¿Quién lo abraza? ¿Quién lo aguanta? ¿Verdad que yo? ¿Verdad que yo no tú, mi amor? Cuando yo tengo un novio, tú estás soltera, mi vida. Así que, no, no, vayas a la verga, puto. Y yo si tengo un novio, mi amor. Yo espero que el corazón sea muy grande. Grandísimo, mi amor, mi negro, güey. Ay, no, tío. No, 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 no Gracias.